Amigos, regresamos a la segunda parte de la ruta del sabor. Siempre recordar que esto es gracias a nadie. Mire, el día de hoy estamos preparando unos huevos montados. Así que recuerde que ya tenemos aquí nuestra salsa verde licuada. Recuerde que utilizamos mil tomates, cebolla, perejil, chile verde. Eso lo pusimos a hervor y luego lo licuamos. Aquí lo tenemos que vamos a hacer ahorita. Ya con nuestro pan, que lo aplanamos. Lo vamos a pasar sobre mantequilla o margarina y lo vamos a tostar. Mire, ahí lo vamos a dejar con un poquito de fuego. ¿Qué más vamos a hacer? Mire, vamos a traer otra sartén. Sartén, le vamos a poner temperatura porque aquí vamos a hacer nuestros huevos típicos estrellados. Vamos a sacar nuestra salsa verde, ahí puede ver. Pero recuerde que aquí nos falta sazonarla. ¿Cómo la vamos a sazonar? Con toque de pimienta y sobre todo con cubito de pollo magui. Mire, se da cuenta que el cubito de pollo magui le sirve para pollos, en este caso para salsa, para carnes, para todo. Y mire, eso lo vamos a revolver, a mezclar. Y sé, sin necesidad de probarlo por el momento, de que esta salsa está, pero deliciosa. Y eso, ¿quién me la permite? Cubito de pollo magui. Ya tenemos nuestra salsa lista. Ya se está tostando el pan. La sartén ya está caliente. Vamos a agregar margarina. Ya que está caliente, vamos, típico método, agregar nuestro huevo y a que se cocine. Y mire, déjeme comentarle, si usted próximamente tiene algún evento, próximamente usted quiere que alguien le ayude con su evento, Ese alguien puede ser Lunchbar. Puede buscarnos en las redes sociales, Facebook o Instagram, como Lunchbar. Y estamos para ayudarle, o si no, el número 7669-3832. Josué Prieto está para servirle. Mire, como le decía, yemita tierna y déjeme comentarle. Si usted quiere, me le pone el tocino para decoración o me lo pone como sorpresa abajo del huevo. Mire qué rico. Y ya para terminar, necesito que nos vayamos a nuestras libretas, a nuestros apuntes, para ver qué utilizamos para la receta de este día. Recuerda que utilizamos huevo, pan de caja, queso procesado tipo americano, tocino. Y para nuestra salsa verde utilizamos mil tomate, chile verde, cebolla, perejil, pimienta y lo que no puede faltar, cubito de pollo magro. Mire, un plato muy colorido, lleno de sabor. Recuerda que aquí si usted le quiere agregar más, pues usted no se preocupe, pero esto le queda delicioso. Eso se lo dejo claro, claro. ¿Por qué? Porque he cocinado con cubito de pollo magro. Y mire, un plato con mucho color y con mucho sabor. Y esto es gracias a cubito de pollo magro. Así que espero que usted siga teniendo un excelente día en compañía de Arriba Mi Gente. ¡Gracias!